El IDEA se ha convertido en la banca aliada para los 125 municipios del departamento. En su rendición de cuentas de este primer semestre, la entidad logró obtener la cartera vencida más baja de la última década. Eso nos llena de satisfacción, pero también nos muestra que cada día las prácticas en el instituto vienen mejorando. Otro de los aspectos positivos para esta entidad fue la calificación AAA, el máximo reconocimiento que otorgan a instituciones de este tipo y que representa solidez financiera. En medio de la pandemia y las dificultades económicas, el IDEA logró otorgar alivios financieros por más de 20 mil millones de pesos y 100 mil millones para proyectos de inversión y reactivación económica para municipios antioqueños. Hoy los municipios cuentan con 100 mil millones de pesos para acceder a créditos de largo plazo y a tasas bajas para que logren impulsar esta reactivación. Durante su rendición de cuentas, el gerente también se refirió a los avances en temas digitales y los proyectos en esta materia que vienen para hacer que la entidad esté cada vez más cerca de los municipios.